¿Podrías explicarnos brevemente el tema este de los nuevos fondos que se van a destinar a Ciencia y Tecnología y la explicativa del CONCITEC con respecto a su administración? Efectivamente, existe el FONDESIT, que es el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está funcionando actualmente, que este año ha promovido una serie de actividades como la instalación de 15 consejos regionales, el establecimiento de la Cátedra de CONCITEC, 16 encuentros de universidad y empresa, 8 encuentros interuniversitarios, 12 congresos y seminarios, cursos, talleres, etcétera, y todas estas actividades que están marcadas dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Todo eso implica fondos y podemos haber hecho mucho más. Hemos apoyado la aplicación del fondo del programa ELBID, pero aún así es necesario más fondos. Ahora, estos fondos, ¿de dónde vienen? Pueden venir de una adicional al préstamo ELBID, que tiene su costo, que en otros países lo han hecho, pero existe ahora el Fideicombe. El Fideicombe es un fondo de 200 millones de soles que lo da el Estado peruano, que son alrededor de 62 millones de dólares, que es superior al préstamo ELBID, a los 36 millones. El tema está, ¿dónde va a estar la Secretaría General de este fondo? ¿Dónde se va a gestionar este fondo? El Fondecit es el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene un fondo exiguo, como acabo de decirle, de 5 millones. Lo lógico es que el Concitec sea la Secretaría General de este fondo para hacer todas estas labores que estamos haciendo, ampliándolas y beneficiando a las regiones, porque nosotros estamos trabajando con los consejos regionales. Ya tenemos 15 consejos regionales instalados. Ahora, la alternativa es que este fondo sea administrado por otros organismos. ¿Cuáles serían los otros con similar proyección, digamos, para hacer trabajo de apoyo a Ciencia y Tecnología, que podrían ser eventualmente los depositarios de estos fondos? Claro. Uno de los que más ha manifestado su interés en esto es justamente el programa ELBID. Pero el programa ELBID es un... ¿El programa ELBID que maneja Francisco Zagastro? Así es. El programa ELBID no es un fondo, porque no está respaldado por ninguna de ellas. El programa ELBID está manejado por una unidad de gestión. Ha hecho una labor muy interesante. Nosotros los hemos apoyado. Hemos trabajado con el director ejecutivo en cada una de las regiones y prácticamente ese fondo ha sido agotado, queda una cantidad bastante pequeña. Entonces, este fondo está en la PCM por una razón muy especial. En la PCM fue a parar, al inicio del manejo de este fondo, fue a parar tanto el fondo, el préstamo ELBID, como el CONCITEC. Pero al finalizar casi el gobierno del señor Toledo, el CONCITEC fue otra vez adscrito al Ministerio de Educación y el fondo se quedó en la PCM. Y en cierta forma está dando la imagen de que existen dos CONCITECs. Un CONCITEC de la PCM y un CONCITEC del Ministerio de Educación. Y está duplicando infraestructura, empleados, etc. Cuando ya existe el FONDECIR, que es el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología y Inundación, respaldado por una ley. De tal manera que si estos fondos no van al FONDECIR, creo que se estaría cometiendo una aberración y en cierta forma habría un perjuicio al Estado porque estaría duplicando personal, infraestructura que ya existe. Pero eso de la duplicación es una costumbre muy peruana, pues doctor. ¿Cómo le va a utilizar el pan de la boca a gente que tiene derecho a trabajar? Entonces, ahí tenemos todos los problemas. Y los presupuestos, en lugar de aplicarse, estoy preguntando, un poco retórico, un poco largo, ¿no? Y los presupuestos, en lugar de aplicarse a la ciencia y la tecnología verdaderamente, se aplican en pagar planillas crecientes. ¿Qué hacemos ante lo que? Pero mire lo que está pasando. Obama, en ocasión de su toma de mando, expresa que el gobierno de una nación que ignore la importancia de la ciencia, tecnología e innovación, está condenado al fracaso. Obama, líder mundial actualmente, es el país más poderoso del mundo de todas maneras. Nosotros, ahorita, estamos con la visión de que somos un país que exporta materia prima principalmente. Al exportar materia prima, estamos exportando oportunidades de calidad de vida a otros países. ¿Por qué? Porque esos países le dan valor agregado a esos productos. Los ponen en los mercados internacionales, los venden a precios muy superiores a nuestra materia prima, y pueden pagar bien a sus trabajadores. Nosotros pagamos al minero, pagamos al pescador, pagamos al de corto a caña, que no tienen mayor preparación tecnológica, y que por lo tanto ganan salarios muy bajos. Y es por esa razón que no se da el chorreo. El chorreo se dará en la medida, el chorreo que buscan nuestros políticos, en la medida que nosotros podamos dar valor agregado en el país, y eso lo podemos hacer a través de nuestras propias investigaciones, nuestro propio desarrollo tecnológico, a través de compras de tecnología que tiene también sus pros y sus contras. Ahora, una pregunta un poco ingenua, quizás. ¿Por qué no se pueden repartir los fondos de tal manera que cada uno haga lo que sabe hacer bien y todos se beneficien? ¿Por qué tienen que estar o en un lado o en otro? No, el fondo es único, y digamos, en cierta forma hay duplicidad de funciones también. Estaríamos teniendo dos grupos de gente que están haciendo prácticamente las mismas funciones. Y lo que es más, en muchos casos... Así nos va, pues. Así nos va en la vida, pues, porque duplicamos, triplicamos y cuadruplicamos también. Así es. Entonces, digamos, otra vez habría un cierto conflicto de funciones que perjudicarían al país, perjudicarían a las regiones con las cuales estamos trabajando nosotros ahora. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la... Gracias. Gracias.